Fernando La razón que lo buscaba Era pa' salarle cuenta ¿Por qué se le había soltado De más esa pinche lengua Diciéndole a todo el pueblo Que se acostó con Roselia Que salga pa' fuera Luis Que sobra el ya sabe quién El que se atreva a ayudarnos Lo despacharé también Le hagan como le hagan perros Muerto lo quiero a mis pies Se bajó de su caballo Y se arriscó su sombrero La gente decía ¿Qué pasa? ¿Qué tanto es ese argüentero? Callen a ese borrachale Y que lo saquen del pueblo Cuando escucho eso Fernando Se le alteró más el nervio Y sin tu pasión ninguna Sacudió todo su cuerno El cual entra allá en su espalda Cada que bajaba al pueblo Mato cinco personas Entre ellas también a Luis Fernando montó el caballo Y se les pegó de ahí Él quería mandar solo a uno Y ese uno se llamó Luis Pedra de la Huacana Y vengo de Zico Irán En un Mercedes del año Y van con rumbo a una Eclat Traían las cosas repletas De verdes para gastar El de Zico Irán decía Que bien el business salió Íbamos partes iguales Hubo cien mil parados Hay que gastar esta noche Pasarla bien chingón Llámale a las guagüileras Si no quiere ir luz y flor Llámales que vengan cuatro A poco usted quiere ir luz y flor Y arriba la Huacana compadre Y arriba se esperan tu parito Pobre Michoacán Ese postre Michoacano Fue el que nos alivianó Cuando cocinar supimos Todo mil vueltas Todo mil vueltas que dio Ahora los pobres son ricos Y somos usted y yo Quien trato sobre nagallas Y que usemos el cerebro De whisky, perico y vieja Y de lujos gozaremos Yo vi llegar tres zampones A una sucursa bancaria Amenazando a los guardias También a las secretarias Querían activar ganadas Por si la fiesta empezaba Traían un surro del año También una camioneta Y mortíferas pistolas Y tremendas metralletas Todos venían decididos Para celebrar la fiesta Al salir con el motil Ya no seguían los soldados Varios cuerpos policiacos Los pasos tenían bloqueados Pero se las ingeniaron Aquellos mal encacheados Dicen que venía una dama Su cuerpo parecía inerte Que perdonó a los zampones Por ser su día de suerte A la conclusión llegaron Supieron que era la muerte Guadalupe, Zacatecas Jamás jamás te lo imaginabas Caer en aquella trampa Como si fuera emboscada ¿Cómo es posible que el agua Se haga ponche de granada? Vuelen, vuelen sopilotes Y no dejen de volar Esta vez se equivocaron No pudieron olfatear Y los coyotes por tierra Nunca pudieron rastrear Súbale gallos Ya subíselas de Bocanas Ya están todos listas Entonces písele gallos Remontamos a la Lincoln Subimos las de Bocanas Ya andábamos alterados Queríamos seguir la Meca El mero Guadalajara En verdad que bien la gozas Por gobernador Curiel Acalzada de Independencia Hicimos una parada En Plaza de los Mariaches Que lindo fin de semana Y a diario quiero acordarme Entramos a un bar nocturno Ahí si vivimos de tono Adentro parece a un caos Que bellezas admiramos Todos alcohólicodrilos Que perrón Que perrón no la pasamos Como era el mes de octubre Nos pasamos a un bar nocturno Nos pasamos a sus fiestas Todos alcohólicodrilos Que entre México y Tijera Por sus calles y mujeres Que lindo es Guadalajara Es un bello paraíso Que fue puesto aquí en la tierra Guadalajara Guadalajara Jalisco Espera otra Borrachera Oiga primo Como anda Como anda Lo noto Un poco nervioso Será por el pericazo O me estoy volviendo loco Pero el pase que se ha echado Lo ha puesto a usted todo coco A que buen conocedor Usted primo me salió No necesita usted ver Que alguien se echa un buen sostero Porque luego usted le nota Que anda pero bien al tiro Mejor prestes a Bucanas Pa' darle yo un buen bajón Que ando bien al chingadaso Con la super de por fuera Hasta el diablo tiene miedo Que me salga para afuera Primo Primo pónganse un corrido Pero de lo más pesado Esa demensa sortida Vuelve el guache acelerado Porque honor le hago al corrido Tronando varios balazos Primo Primo cálmela un poquito Y no se acelere tanto Ya que quiero amanecerme Tomando y también bloqueando Y después nos cae la vea Y va a tocar que matarlos A la cárcel no cairemos Eso sí se lo aseguro Nos llevarán solo muertos Porque la DEA nos busca Ya estamos en el archivo Así es que pa' qué le buscas A la cárcel no cairemos A la cárcel no cairemos Preste pa' acá la guitarra Compadre Para entonar una canción Que el tequila ya corre por mi sangre Ya llevo tres días Perdido en el alcohol Dígame cuál fue de todas Compadre La que destrozó su corazón Fue su esposa Fue su esposa O fue su amante O fue la hembra Que el viernes me presentó Si es por una mujer Pero no es ni una de ellas Es porque él me dio la vida Que me regañara Por jugar con ellas Ay, 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 compadre Salud por las mujeres Salud por las mujeres Saludito, compadre Pero por mi madrecita, compadre, hasta mi vida la doy Yo también traigo unas penas, compadre, ando con una mujer No es mi esposa, ella es mi amante, compadre, es por quien me echó a perder Hoy por todas ellas, hay que echarnos a perder Por hoy, ya mañana, miraremos, compadre, como todo resolve Ya está preparado el clavo Listo pa' llevar la merca Le dice su gente a Poncho, listo pa' la hora que quiera Quiero relajarme un rasgo Otro día por la mañana, salieron a sacramento La gente ya lo esperaba, en un barrio de los negros Exactas treinta las libras, de pura agua del infierno Y un saludo pa' toda la gente de Oakland, California Y nuevamente pa' la gente de mi compa Poncho Cuando Poncho se retrato, con la sonrisa en los labios Y en su mente, en su mirada, se le reflejaba el diablo Sabe que en este negocio, hay que andarse con cuidado Después de unas cuantas horas, que todo le salió bien Poncho le dice a su gente, otro que no sale bien Les repartió cuatro pacas, y eran puritos de hacer Se regresan para Oakland, piden que los celebraron Poncho así trata a su gente, al estilo michoacano Mucho perico y cerveza, tenía que ser michoacano Palenque de gallos minos, así ha sido a Paxingar Ha tenido buenos gallos, valientes para matar Y allí me lo nació Arturo, en mérito a Paxingar Como muchos ya no saben, que bien pelada que está Para salir adelante, te la tienes que rifar Y Arturo desde pequeño, su suerte empezó a rifar Palenque de gallos finos, Arturo ha vuelto otra vez A esas festas de octubre, que todos conocen bien Y prepárense mujeres, no quiere una quiere tres Un saludo para el pollo, y para Rafa de Puritito Laguaje, Michoacán El estado de Nebraska, y el de Washington también Por ahí lo han visto pasar, de seguro va a vender Algo que a los drogadictos, vuelve locos de placer Entregan otra de Bucanas, porque esta ya se acabó Por verdes no se preocupen, aquí traen un buen montón Y si quieren un perico, el se lo inventaré yo San Francisco, California, San José y Oclán también Arturo el loco saluda, al pollo y Rafa también Los miro en Apaxingán, bien loco me voy a poner San Francisco, California, San gesture En sus ojos yo me vi, y en mi corazón sentí, que le gustaba Un beso yo le mandé, entre la gente pase, a que suerte tan malvada A ver compadre vamos a dejar que se la viente, chalo, que a cabo a él le pasó Le mandé una linda flor, teléfono y dirección, con la mesera Que ya solo contestó, un número te faltó, y solo fue el de tu abuela A pesar de eso sentí, que el tapete le moví, casi la tumbó No me dejaba de ver, y menos de sorprender, aquel cuerpo tan divino De pronto se me paró, el corazón de emoción Al ver de enfrente Me dijo quieres bailar, no me irás a despreciar, a que bendita suerte Toda la noche bailé, y después me la llevé, a casa mía Lo que queríamos los dos, es solo hacer el amor, hoy me digo ay mamá mía Al día siguiente se fue, tímida y con mucha sed, llevaba prisa A que cosas hice yo, también ella lo gozó, me da muchísima risa No me castigues cuando quiero hacerte el amor, por favor te pido No me digas que no, claro es natural, que tu me provoques ganas Porque tu cuerpo, despierta mis ansias Si no te toco, si no te doy un beso No estoy contento, quiero acariciar tu cuerpo Quédate desnuda, por favor no te vistas, ya que ahora lo hicimos Quiero alimentar la vista Y es para ti mamacita Tu cuerpo es carne para este animal feroz Que cuando te miro, me vuelvo un lobo yo Claro es natural, que tu me provoques ganas Porque tu cuerpo, despierta mis ansias Si no te toco, si no te doy un beso No estoy contento, quiero acariciar tu cuerpo Quédate desnuda, por favor no te vistas Ya que ahora lo hicimos, quiero alimentar la vista Esta noche es de desmadre Vamos todos a gozar No piensen en chingaderas Que problemas siempre habrá Y esta noche es pa' gozarla Quizá es la última que habrá Cuando me encontraba preso Si vieran como desee Tomarme unas de bucanas A toditos extrañé Pero más a las mujeres Que son todo mi querer Escuchar música en vivo Siempre ha sido mi pasión Cuando escucho los corridos Me retumba el corazón Y a mi padre doy las gracias Por hacerme tan cabrón Un saludo para mi compa Jaime Cervantes Y arriba Guanatos Dinero llama dinero Desde temprano aprendí Y los negocios que tengo Me dan pa' sobresalir Pero ese de Blancanieves Ese ha sido mi aladín Ese ha sido mi aladín Escuchar música en vivo Siempre ha sido mi pasión Cuando escucho los corridos Me retumba el corazón Y a mi padre doy las gracias Por hacerme tan cabrón Sin Chau Libro 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 Tendida y desvestida, yo te tuve cuando esperé que esto pasara No me aguantaba, que raro fue yo divorciado Tú divorciada, yo con mis ansias muy a lo loco Te provocada, no aceptaste hasta me querías Tú provocarme por tu mirada y tus labios rojos Hoy estoy loco Todo por tu amor, todo por tus besos Apuesto por seguir Haciéndote el amor Señora ¡Qué guay! Qué raro fue yo divorciado Tú divorciada, yo con mis ansias muy a lo loco Te provocada, no aceptaste hasta me querías Tú provocarme por tu mirada y tus labios rojos Hoy estoy loco Todo por tu amor, todo por tus besos Apuesto por seguir Haciéndote el amor Haciéndote el amor Haciéndote el amor Haciéndote el amor Por el color de la mocha Por el color de la mocha Por el amor Por el amor Por el amor Por el amor Y porque es de Guanajuato Donde hay puro panza verde Y el pueblo de Santa Rosa Donde hay puro hombre valiente Con la sonrisa en los labios y mirada de maldito En su trocón arreglada, ahí trae un cuerno de chivo No le importa que los narcos se atraviesen en su camino Con la cula entre las patas, uno no sale de perro Así es como dice el verde, eso ya todos sabemos Que aquel que no se la rifa No sale del agujero De arriba Guanajuato De arriba Santa Rosa que le borra el chuparito Trae una bolsa de coca para esta noche en el baile Pa' toditos sus amigos, especial mi compa el grande Que saben que en este business uno no debe rajarse El verde mueve de todo, tiene suerte en los negocios Y también de los amores hasta el dedo victorioso No le busques la navaja, este gallo es peligroso Del pueblo de Santa Rosa, hoy lo quiero recalcar Lo dice mi compa el verde, con orgullo de verdad Y que me va Guanajuato Y se echó un pase al final Una balacera Si oye el mero Guadalajara La gente corría hecha bolas Al ver lo que ahí pasaba Yo no lo podía creer Que esa noche se alocara Un hocico ya tomado Y con ganas de pelear Y con ganas de pelear A José lo alegre estaba Tratándolo de insultar Tú se lo deseas tranquilo Yo no lo quiero matar El hocico en esa fiesta El hocico en esa fiesta Su pistola presumía Pa' que la gente lo viera Que bien armado venía Junto con varios amigos Leito era lo que quería Un saludo para Oscar Ortiz Y Juan Moreno Y arriba Guadalajara Al terminarse la fiesta Afuera salió José lo Al lado también su primo Que sabe arrajarse el cuero También lo traían el mira Querían darle al infierno El hocico ya furioso A José lo lo aventó Y José lo en ese instante Su pistola descundó Dándole un tiro en el pecho Bien muerto al suelo cayó La gente corría hecha bolas Y otro contrario sacó Su pistola pa' matarlo Su pistola pa' matarlo Y en el intento quedó José lo le pegó dos tiros Y de ahí se desterró Como diablos Le digo que la odio Que la maldigo Y que ya no la soporto Que la aborrezco Que la aborrezco Y que no puedo más Quiero contradecir a mi corazón en todo Como diablos Como diablos Le digo que la odio Que la maldigo Que la maldigo Y que ya no la soporto Que la aborrezco Y que no puedo más Quiero contradecir a mi corazón en todo Me traiciono y no le perdonaré Que así se haya burlado Al contrario les diré Que si quería arar Que se agarre un buey Porque para su yunta Jamás lo seré Así es que ya lo sabes Chiquitita Que conmigo no pudiste Hacerme a tu modo A Dios le doy las gracias Porque yo me di cuenta Que eres una mujer Si Una mujer suelta Basura Si no digo con quién Más bien Digo con quiénes Y cuál de esas personas En realidad te quieren Pero pa' ser desacto Para un fin de semana Porque no más te buscan Pa' usarte en la cama Así es que ya lo sabes Chiquitita Conmigo no pudiste Hacerme a tu modo A Dios le doy las gracias Porque yo me di cuenta Que eres una mujer Tres家 Una mujer suelta ¿Vas a tu lugar? Si S Si 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 Gracias por ver el video